3. La reina Leticia ha tomado radicales decisiones que hicieron sufrir al rey Felipe, no ha tenido reparos en alejar al monarca de sus hermanas. Ni con la infanta Elena ni mucho menos con la infanta Cristina, la reina Leticia ha posibilitado el reencuentro familiar tras los escándalos protagonizados. El cambio drástico implementados por la reina Leticia con respecto al rey Felipe fue su decisión de apartar a las infantas Cristina y Elena de la institución. Hasta hace unos años, tanto Elena como Cristina tenían cierto protagonismo en la agenda oficial de la Casa Real, pero nada queda de ellas en la órbita del rey Felipe. 4. Elena y Cristina acompañaron al rey Felipe hasta que ocupó el trono de España, en ese momento pasaron a ser familiares del rey y su... 5. Asimismo, Elena y Cristina se quedaron sin funciones de representación de la corona a todo fue una obra maestra orquestada por la reina Leticia. El principal motivo que llevó a que Elena y Cristina dejasen de pertenecer al círculo de confianza del rey Felipe fue el caso Noos, en el que se vio salpicada la menor de las hermanas. La infanta Cristina fue protagonista del caso que acabó con su marido, Iñaki Urdangarín, en prisión. A ello se ha sumado la mala relación de la infanta Elena con la reina Leticia desde el divorcio de esta con Jaime de Marichalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!